Música Continuamos con su programa Portal Turístico En esta oportunidad tenemos el segmento Pro Turismo Informa Este proyecto que viene trabajando aquí en Cajamarca en coordinación con los diferentes gremios privados y también con las instituciones públicas Debemos informar a todos ustedes que Pro Turismo Cajamarca está haciendo una convocatoria para el día 5 y 6 de mayo del presente año para que se continúe con la capacitación, en este caso para restaurantes donde se va a tener el programa Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas para Restaurantes Los restaurantes son un escape maravilloso para satisfacer muchas necesidades No falten, inscríbanse, están invitados para los propietarios, gerentes, administradores de restaurantes El lugar va a ser en el ex auxilio mutuo obrero en el tercer piso En horario de 8 y media a 12 y 30 pm y de 3 de la tarde a 8 de la noche Y se pueden hacer los contactos, pueden ir a visitar la oficina de Pro Turismo En el girón 2 de mayo, 3.39, segundo piso También en su email, porturismocajamarca.com.pe Entonces, están todos cordialmente invitados, los amigos que tienen el negocio de restaurantes para esta capacitación que se inicia el día 5 y se continúa el día 6 de mayo En esta oportunidad también vamos a tener un informe de lo que fue la Feria Internacional Bonio Tour que se realizó en la ciudad del Cusco la semana pasada donde participaron entidades públicas como la Municipalidad Provincial de Cajamarca el Complejo Turístico Baños del Inca El proyecto Pro Turismo que era el coordinador de toda la presencia de las instituciones públicas y de las empresas privadas que también participaron en esta importante Bolsa Internacional de Turismo Bonio Tour 2014 Estuvieron presentes también empresas del sector hotelero, agencias de viaje y participaron pues dando a conocer el destino Cajamarca Hicieron una exposición sobre Cajamarca y sobre Baños del Inca Un representante, Miguel Barbosa de Baños del Inca hizo la presentación de las bondades de las aguas termales de Baños del Inca y Guido Carrascal hizo la presentación sobre las bondades que tiene Cajamarca turísticamente Entonces vamos a ver este informe Cómo se realizó la Feria Bonio Tour en Cusco y donde participaron los empresarios cajamarquinos y también representantes de instituciones públicas como la Municipalidad y el Complejo Turístico de Baños del Inca Entonces vamos con el informe El Complejo Turístico de Baños del Inca Está junto a la primera autoridad municipal del Cusco el alcalde de Potosí quien acompañará en este corte de cinta a la directa alcaldesa de Cusco La primera autoridad municipal del Cusco Ahí vemos que todavía se reparten la cintilla del recuerdo para nuestros dignos visitantes La feria alcaldesa va realizando los cortes en los diferentes tramos para que nuestros dignos visitantes se lleven este recuerdo de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo que tendrá lugar entre el 25 y el 26 de abril en el mes en curso del mirado Cusco de Baños Flicio, Perú La teniente alcaldesa hace mención que ese es el estilo del corte de cinta en nuestra ciudad Los asistentes siempre tendrán un recuerdo de este grato momento Los invitamos a pasar ya señora teniente alcaldesa de los visitantes gracias y los recibimos con un fuerte aplauso Gracias. 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 Y es así como tenemos programado para el día lunes lo que es la primera fase del sistema de aplicación de buenas prácticas para los restaurantes de Cajamarca. El día 6 tenemos ya la presentación, ya tres asistencias técnicas con la señorita Luz Delia en la que ya está terminando esta segunda fase del sistema de aplicación de buenas prácticas dirigido a hoteles. Así mismo el día 14 vamos a tener nuestro foro, foro de turismo, desarrollo en Cajamarca. Estaremos contando con la presencia del viceministro de turismo, el señor José Miguel Gamarra. Estará también presente el director nacional de Plan Copesco. Y a la vez estaremos realizando lo que es el Fan Trick Vive Cajamarca 2014. Estamos realizando las coordinaciones con empresas muy importantes, tanto de la zona norte, la zona de Ecuador. Y también estamos contando con el apoyo de APTAE y APOTUR, quienes estarán formando parte de una de las actividades más importantes que vamos a tener para este año, como es este Fan. Estos operadores, el último día, el día 16, tendrán una rueda de negocios que compartirán con todos los empresarios de la ciudad de Cajamarca para que vayan compartiendo e integrando sus servicios. Del 28 al 30 del mes de mayo estaremos realizando un Press Tour. Y ya estamos viendo, coordinando con empresas o medios periodísticos que puedan venir a Cajamarca para difundir nuestro destino, como Cajamarca Ordenada, como Cajamarca Integrada. Estamos realizando lo que es un Full Day, incluyendo lo que es San Pablo Granja Porcón. Asimismo, estamos ya difundiendo lo que son las actividades del módulo termal lúdico que es Baños del Inca, ya que hay mucha inquietud de tener este tipo de actividad ya desarrollada en Latinoamérica por el mercado que tenemos. Mucha gente de la tercera edad de Europa necesita ver nuevos horizontes de turismo de naturaleza o turismo termal. ...de Boñotur, donde ha tenido presencia Cajamarca gracias al proyecto Pro Turismo, y también la Municipalidad de Cajamarca, Complejo Baños del Inca, y algunos empresarios del sector turismo. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer sobre la participación de Cajamarca en el ombligo del mundo, Cusco? Como sabemos, Cusco a nivel mundial ya es conocido con una maravilla muy importante como es Machu Picchu. Hemos tenido una muy buena acogida, y como le indicaba, Cajamarca está en el ojo del turismo, ya que hay mucha iniciativa, hay mucho querer venir y desarrollar un turismo nuevo, como lo que es el turismo termal, el turismo de salud. Cajamarca tiene que desarrollar nuevas alternativas de turismo, practicar los full days e incluir a las comunidades, ya que ellas también se tienen que generar ingresos económicos para ir integrando actividades. Hemos tenido muy buena expectativa, se ha ofrecido información del destino Cajamarca, hemos tenido aproximadamente unas 200 visitas durante los dos días de la feria, asimismo se ha realizado la exposición de lo que es Cajamarca, lo que es historia, lo que es naturaleza, lo que es turismo rural comunitario, lo que es salud, y asimismo integrado a lo que es al circuito turístico noramazónico, incluyendo Amazonas, La Libertad y Lambayeque, como destino organizado del norte de nuestro pueblo. Muchas gracias. Bien, debemos destacar de este informe varias cosas. Por un lado, tenemos que la presencia del destino Cajamarca en Cusco ha sido muy importante. Han establecido contactos con tour operadores de nivel internacional y esto no hace más que promover, promocionar Cajamarca a nivel regional y también a nivel internacional. Creemos de que este tipo de eventos contribuyen para que Cajamarca se haga cada vez más conocido a nivel regional e internacional. Y vienen otros programas, otros eventos que se van a realizar, que tienen el objetivo de promocionar a Cajamarca. Pero debemos destacar, entonces, la presencia de algunos empresarios que han hecho el esfuerzo de llegar hasta Cusco y promocionar el destino Cajamarca y también sus empresas. No hay que perder la oportunidad, ya que el stand era financiado por ProTurismo, entonces, los tour operadores, representantes de hoteles, de agencias de viaje, deberían estar en Cusco promocionando nuestro destino, el destino Cajamarca, que es necesario que sea cada vez más conocido a nivel internacional. Por otro lado, debemos destacar la agenda que tiene ProTurismo para el mes de mayo. Entonces, tenemos que recalcar la invitación para que el 5 y 6 de mayo participen los propietarios de restaurantes, gerentes, administradores, participen en este programa, Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas, que se inicia el día 5 y el día 6 de mayo. Los restaurantes son un escape maravilloso para satisfacer muchas necesidades. No falten entonces amigos y capacítense, ya que el destino Cajamarca tiene que tener buenos servicios. Buenos servicios en hospedaje, en restaurantes, agencias de viaje, guías turísticos capacitados. Eso es lo que le va a dar al destino Cajamarca, le va a dar un realce importante. Todo destino turístico tiene que tener servicios de calidad y eso es lo que está apuntando este proyecto ProTurismo Cajamarca, con capacitar al recurso humano, en este caso, restaurantes, hospedajes también, y están concluyendo este mismo programa de Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas. Y por otro lado, la promoción también continúa con el Funtrip y el Press Tour. Funtrip 14, 16 de mayo, importantes tour operadores estarán entonces presentes en Cajamarca. Hay mucho interés de Ecuador de estar presente en este Funtrip. Tour operadores ecuatorianos, ojalá los tengamos aquí en Cajamarca. Y por otro lado, pues este Press Tour, la prensa siempre es importante, que siga promocionando el destino Cajamarca. Es necesario hacer este tipo de eventos, de actividades, para que Cajamarca siempre esté presente en los diferentes medios de comunicación y también los tour operadores lo tengan presente para que lo incluyan en sus paquetes turísticos. Bien, vamos a hacer un corte y continuamos con su programa Portal Turístico.